Nadie sabe qué le pasa a su maleta cuando desaparece en la cinta transportadora del aeropuerto. Pero la verdad es que en ese momento empieza su sufrimiento. Aplastamientos, golpes, rotaduras y cortes. Una serie de torturas sin piedad de las que tú no tienes ni idea. Para que puedas saber en todo momento por lo que está pasando tu maleta, BD Travel Brand crea Angry Bug, la primera maleta que se queja cuando la trata el mal. A través de nuestra aplicación podrás introducir el trayecto de tu viaje y la compañía aérea con la que vuelas, sincronizando esos datos directamente con tu maleta. La maleta llevará incorporado un botón que al ser presionado por los golpes, los aplastamientos y el peso de otras maletas, empezará a mandar tweets a la compañía quejándose del trato que le están dando sus empleados. Porque en vez de Travel Brand no solo nos preocupamos de tu viaje, sino también de que tu equipaje llegue sano y salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!